¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué va a pasar con las elecciones americanas? Son el 6 de noviembre, por eso creemos. Kamala Harris o Donald Trump. Entonces, bueno, primero, este gráfico es del Money Supply, Global Money Supply americano. Estamos en los casi 108 trillones aproximadamente. Puede que incluso un poquito más en el último... Ha subido una barbaridad. Entonces, si hay más dinero, mejor para el precio de Bitcoin. Eso está claro. Eso no. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. Más dinero, mejor para el precio de Bitcoin. Pero el precio de Bitcoin no deja de ser un driver más de la ingeniería financiera. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más tenemos? El precio de Bitcoin subirá de una forma u otra en las elecciones. Hay una opción más artista. Trump se ha pronunciado muchas veces como pro-cripto. Aumentarán las mejores relaciones entre instituciones y empresas cripto instaladas en el país. Una cosa es empresas cripto y otra cosa es Bitcoin. Pero bueno. Estados Unidos podría invertir fondos públicos en Bitcoin como ha hecho de Salvador. Esto es muy artista. Esto es lo más artista de todo. Las entradas de pasta en Bitcoin de instituciones. Ya sea a través de ETF o por compra directa. Las elecciones de Estados Unidos. Esta no mañana ganará Kamala Harris. Lo creo esto. Esto limitará el alcance de la subida de Bitcoin. Nos iremos mínimo a los 100.000. Nuestros cálculos nos dan algo menos de 100.000. Y todo pasa, sinceramente, por superar los 74.000. Esto es debido a que con la victoria de Kamala imprimirán moneda a niveles récords, como siempre han hecho los demócratas, porque necesitan financiar la guerra ucrania, Israel, etc. Esto también es muy altista para el precio de Bitcoin porque devalúa. En uno sube porque apoya a Bitcoin y en otro sube porque cada vez hay más dólares. Vale, está bien pensado. Y este es un poco el hilo que sucederá a todas las elecciones. Está evidente, pero las élites económicas y políticas tienen interés en mover el avispero y promover el caos con guerras a nivel global. Pues está bien. Así. Ganan fortunas con tráfico de armas y demás. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Yo creo que sí, pero al final nosotros somos unos mandados y tenemos aquí para ganar pasta. Vale. Vamos a seguir. Personalmente me da igual a quién vote. No hago campaña hacia ningún lado. Tu voto y el mío es absolutamente intrascendente y significante. Las elecciones son un paripé. Para aparentar un estado democrático, quienes gobiernan a cada país son las élites. Pues eso está bien. Vale. En las guerras se hacen grandes fortunas. Eso es cierto. Es mucho más fácil impulsar estas políticas bélicas de la izquierda política, que es más popular y más políticamente correcto, y cuaja mejor. O sea, que te la cuelan dependiendo de tu sensibilidad. No hay que olvidar que los demócratas son los que han financiado las guerras. Han financiado la guerra en lugar de buscar las negociaciones. Lo mismo sucede tanto en Ucrania como en Israel. Pues sí, seguramente. Truni está a favor de cortar la financiación y buscar la negociación. Eso no interesa a las élites. Eso es cierto. También acabar con las ideologías de género. También, es verdad. Trump quiere acabar con las políticas por inmigración sin control que han causado el caos y la inseguridad. A las élites les interesa que haya miedo, seguramente. Elon Musk se está implicando de forma muy intensa a favor de los republicanos saber que hay élites muy poderosas a favor de políticas de izquierdas y quiere ejercer contrapeso. Lo que está viendo son las barbas del vecino a cortar. Sabiendo esto, tengo la certeza de que las élites están plenamente interesadas y que gobiernen políticas ideológicas de izquierda que gane Kamali y ganara. Yo creo que estoy bastante de acuerdo que va a pasar eso. Vemos a muchos actores de Hollywood y cantantes promocionando a demócratas. Los actores del cine y la música siempre han sido de izquierda. ¿Es alguien casual, no? Pues no, evidentemente. Pero alguien espabelado sabe que las élites están detrás de estos artistas que son los que les han ayudado a subir. Kamala ganará las elecciones con bastante probabilidad poniendo a la sociedad estadounidense al borde de conceptos civiles. Pero eso no sucederá nada más allá de revueltas y manífetas a la élite. Tampoco le interesa que el sistema se desmorone. Y bueno, ¿qué dice que va a suceder? Sucederá. Tenemos un rally. Si Trump 150, si Kamala los 100. Y la Salco es una mini All Season. Pero va a ser pequeñita y luego caerá todo. Bueno, pues esto es un poco lo que podemos esperar. ¿Qué pensamos que va a suceder? Esto. Pero si Kamala antes de subir habrá una pequeña caída para hacer limpieza y luego subirá con admisión moneda. En fin. La verdad es que esto cada día se pone más gracioso. Un abrazo y hasta siempre.